Vamos a la sección, tenemos que hablar con Alan Amador Cervantes. Y hoy me acompaña Alan Amador Cervantes. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches. Saray, pues feliz de tenerte en mi sección. Bueno, tú me tienes en tu programa, pero yo te tengo en mi sección. En tu sección. Oye, tenías dos semanas que no estabas los tres. Ah, bueno, yo estuve la semana pasada. Tú estuviste cubriendo, así es, la información tan valiosa de la que voy a tomar un poco del tiempo para hablar. Pero antes que eso, quiero expresar mi solidaridad con todas las personas que hace 48 años perdieron algún familiar en este desastre natural que históricamente cada año traemos a memoria. Y quiero enviar un abrazo a todos los familiares que perdieron a un ser amado en el ciclón lisa, para decirlo puntualmente. 48 años. Así es, exactamente. Mi madre llegó aquí a Baja California, sur la ciudad de La Paz, justamente en marzo de ese año. Ya años después empezó a tenernos a nosotros sus hijos, pero en ese año ella llegó aquí y le tocó el ciclón lisa. Así que tenemos por parte de ella y de mi padre la versión de primera mano de lo que ocurrió. Y sí es algo que vale la pena siempre recordar, no solamente por la solidaridad hacia las víctimas y familiares, sino por que nunca se repita algo como esto. Y pasando a la materia que nos toca el día de hoy, la semana pasada, y tú lo sabes porque justamente por eso no estuviste acá, ya los cinco ayuntamientos están estrenando administración. En algunos casos es la reelección, es decir, encabezan los ayuntamientos las mismas personas, en otros casos son diferentes, pero ya a fin de cuentas los cinco ayuntamientos de Baja California Sur están con la renovación de las administraciones de la elección pasada del 2 de junio. Y el llamado que hizo el gobernador, creo yo que es el llamado que toda la sociedad hacemos a las alcaldesas, a los alcaldes, es a la unidad y a trabajar en pro de Baja California Sur. Nuestro estado está conformado por esos cinco municipios y aunque cada demarcación tiene sus propias particularidades, a fin de cuentas los cinco son valiosos, importantes, en misma valía, porque conforman esta preciosa tierra que es un tesoro no solamente para México, sino para el mundo, que es Baja California Sur. Así que mi felicitación a quienes encabezan estas administraciones y a todo su equipo. Les deseamos todo el éxito porque el éxito de ellos como autoridades es el éxito de Baja California Sur y a eso estamos apuntando. Quiero ahora tratar el tema de lo que ocurrirá mañana, que es de suma importancia, que es la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es la primera mujer que va a ejercer el cargo de la presidencia de México. Eso es un hito histórico en todos los aspectos de la vida pública y también privada de nuestro país. Es un acontecimiento que va a tener repercusiones por el resto de los tiempos. ¿Por qué? Porque es la primera vez que una mujer llega a este cargo y hay que decirlo también, con la votación más fuerte, más extensa o más amplia en la historia también de nuestra democracia. El presidente Andrés Manuel López Obrador había sido el presidente más votado. Ahora lo es Claudia Sheinbaum, lo cual no solamente le da una legitimidad enorme a la doctora Sheinbaum, sino que también le da un espaldarazo al presidente López Obrador respecto a lo que fue, es y será siempre el recuerdo de su presidencia, de su gestión, la cual en unas horas estará por ser ya relevado por Claudia Sheinbaum, pero en este momento como presidente de México, con los números no solamente en las urnas, sino en los niveles de aceptación que sobrepasan el 70%, él se puede sentir, digamos, lo satisfecho de la aceptación del pueblo mexicano. A fin de cuentas, en las democracias así funcionan las cosas. Es decir, lo que la mayoría decida es lo que se hace. Y ya una vez los gobiernos establecidos gobiernan para todos o buscan que el beneficio sea para todos aquellos que votaron o no votaron por ellos. Ese es el compromiso. Y creo yo que el presidente López Obrador se esforzó durante todo su mandato hasta el día de hoy y las últimas horas que son mañana para que esto sea así. Y no tengo duda que la doctora Claudia Sheinbaum también lo hará de esta forma. Mañana es fiesta nacional. Mañana es fiesta nacional. Es día de fiesta nacional. Y día inábil. Así es. Ya a partir de muy temprano estarán las transmisiones de este gran evento que puntualmente en términos formales estará en la Ciudad de México iniciando a las 11 de la mañana, digamos, lo que es en la Cámara de Diputados de la toma de protesta. Está citando a la doctora Sheinbaum a las 4 de la tarde ya en el Zócalo para en la tradicional ya, digamos, escenografía de estos magnos eventos en donde López Obrador desde prácticamente más de 20 años llena, no solamente la plancha, sino todas las calles que circundan esta locación, a las 4 de la tarde para festejar y a partir de ahí, digamoslo así, acompañada de Pueblo de México, representado por quienes van a estar allá, comenzar con esta nueva historia de los próximos 6 años. Y bueno, aquí en Baja California Sur, la elección consecutiva. Así es, exactamente. Y bueno, el reto de la doctora es enorme, es la presidencia de México en tiempos en donde el mundo es convulso, siempre lo es, pero la modernidad, los medios de comunicación, hay dos guerras ocurriendo de manera formal y puntual en el mundo, la guerra que está en Medio Oriente y la guerra que está acá en Ucrania, además de muchísimas situaciones que hay que atender como la migración, el combate al narcotráfico, la educación, el sector salud que tiene que ser atendido de manera inmediata, son los retos principales de la doctora Sheinbaum y los líderes mundiales han expresado su beneplácito de que sea una mujer quien tome las riendas del país y tan es así que incluso del presidente Joe Biden, quien viene de su administración es la primera dama, la señora Jill Biden, viene para acá, bueno, ya está aquí en México y mañana atenderá esta importantísima cita, no solamente de los mexicanos, sino del mundo entero. Entonces, como tú bien apuntas, es día de fiesta nacional y estaremos atentos a esto. Hay mucha gente que dice, a mí no me gusta la política, no me interesa la política, no me gusta involucrarme. No es válido decir eso, porque a fin de cuentas, aunque no te guste, incide en ti. De tal manera que ya estamos aquí, hay que hacer lo mejor que se pueda y participar es lo mejor que podemos hacer para efecto de que nuestra incidencia en la sociedad y lo que nosotros también recogemos como fruto de esa misma participación colectiva, rinda los mejores resultados. Alan, finalmente decía el gobernador Víctor Castro Cosío, en alguno de los informes donde estuvo presente en la geografía estatal, decía, es tiempo de mujeres. Y lo vemos en la presidencia de la República y lo vemos, por ejemplo, en las alcaldesas que tenemos en Maja California Sur y en las mujeres que están al frente del Poder Judicial y Legislativo. ¿Esa es una forma de cómo interpretar los tiempos actuales en términos de política y participación social? Por supuesto que sí. La realidad es que en este momento las mujeres están teniendo espacios a los que siempre debieron tener acceso, hay que decirlo, porque no es que sea una moda, siempre debió haber sido así. Y no solamente las mujeres. Los espacios de participación pública tienen que ser para todas las personas y tiene que ser la capacidad, no el género, lo que determine quién se encuentra en dónde. Entonces, las mujeres siempre debieron y siempre deben tener esa oportunidad, como también los hombres. Creo yo que en igual de circunstancias. Alan Amador Cervantes, gracias por acompañarnos en esta sección. Te esperamos el próximo lunes. Para mí un placer. Un saludo al señor Roberto Fong, que ayer me lo encontré en el supermercado y me dice que no se pierde en esta sección. Ay, señor Roberto Fong, un abrazo. Un saludo y un abrazo. Un abrazo. Bueno, eso indica que nos ve, que los subcalifornianos nos siguen, nos escuchan, nos siguen en redes sociales. Pues nosotros agradecidos de que puedan seguirnos y que, bueno, les guste nuestra programación. Claro que sí. Gracias, Alan. Por supuesto. Un placer para mí. Buenas noches. Vamos a una pausa, ya volvemos.